Tiene la tarara un cesto de flores que si se las pido me da las mejores La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña que la canto Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabel Eres la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, la niña que la traigo Vengo de Lisboa pero soy gallego La tarara, la dice así ya no te quiero La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña de mi corazón La tarara, 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 la tarara ¡Gracias!